Música 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 Ahora si ya estamos en el transporte y vamos rumbo a un bolanchito y oro Acompáñenme en esta travesía donde vamos a gozarnos en este hermoso día Música 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 Esta es la suena Música en la ciudad de la ciudad de Guadalupe ¿Qué clima tan cambiante tenemos en Honduras? Ingresando oficialmente en Colombia ya no llueve. Pero anterior a ingresar veníamos bajo una tormenta. Levanten la mano a la que va a hacer la campanita en Honduras. ¡Uh! ¡Cómo yo! ¡Era de mano! ¡Era de mano! Plantillos de palma africana en el departamento de Colón. ¡Señores, mayor que invita a cargarlos! ¡Era de mano! En este momento pasamos sobre el río Aguá. ¡Vamos! En este momento ingresamos a Zabá. Zabá, Colón, señores. En este momento pasamos por Zabá y ahí al fondo está la intersección que va hacia Tocóa, Colón. Y nosotros nos estamos enviando hacia Olanchito y Oro. Oficialmente en este momento empezaremos a viajar hacia la ciudad cívica de Olanchito. En este momento estamos pasando por Tepuzteca. Carretera hacia Olanchito y Oro. ¡Sorpresa! Vamos. Carretera hacia Olanchito y esas nubes que están cargadas de agua ya empezaron a soltar ese chubasco. Por lo menos vamos a disfrutar de un clima agradable, fresco. No tengo tanto chubasco porque mi ñojo no revienta. Sentada ahí con el ñojo y platicando. Pueden tomar un fresco a la gente y mi abuelita. Usted puede venir aquí a la gente cuando usted quiere y cuando guste. Cuando guste, mi hijo, usted no tiene ningún problema. Está bueno, mi hijita. Usted nos tocó un daleote, mi hijo. Comenzamos y ya se nos dejamos. Estaba roncando una pregunta. Un saludo. No, 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 no. Ya tienen ningún saludo. No, 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 no. Hora, un saludo. Quería, casi. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Sabes que mi papi, sabe que mi papi, vuestra, ¿espero, no tiene mi papi, ¿no? Sí, no! No. Sí, no, sí. En el destino se haldo un intercambio más de 4,5 de la zona de la ciudad. Y ahora sí, trabajé con el intercambio de la juzgar. ¿Te das? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! Llegamos a nuestro destino, Iglesia Bautista Nacional, Colonia El Bíblico. ... ... ... Gracias por ver el video. Una hermosa tarde desde la cuna de poetas, escritores, dramaturgos, Olanchito Lloro, donde está la endémica especie de el jamu, hermosas montañas que nos invitan a disfrutar del bello paraje. Gracias. 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 Chorizos, salchicha, pastelito, pollo, carnita de cerdo deliciosa con tajaditas de plátano maduro. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito.